Continuamos con el equipo reporteril de Crepuscular 99.5 FM, Lara TV, Canal 60 y vive Centro Occidente, transmitiendo en vivo. Nos encontramos ahora en este momento en la Escuela Técnica de La Carusieña y nos encontramos con una de las personas que se ha acercado desde temprano a ejercer su derecho al voto. ¿Cómo es tu nombre? Bueno, buenos días, primero que todo, mi nombre es Helio Gordillo, vivo por acá en el sector 2 de La Carusieña. Bueno, estamos aquí ejerciendo nuestro derecho al voto, cívicamente, por supuesto, y aquí el llamado a todas las demás personas que no se han acercado, que bueno, es una hora oportuna para empezar el día, o sea, temprano, y que nos quede el resto del día para poder hacer las demás actividades que tengamos pendientes y que se vayan acercando ya, de una vez, ya todos los centros de votaciones, en su mayoría, están, creo yo, que con todos sus miembros de mesa, esperando la hora oportuna para empezar a aperturar las mesas. Este, mira, ¿cómo ha percibido el ambiente hasta el momento en la cola? Este, ¿qué información han tenido de parte del Plan República? Las personas que se encuentran en este momento trabajando en el tema de las mesas de votación, ya se instalaron, ¿saben a colas la van a abrir, ya la abrieron? Bueno, mira, la hora exacta todavía no se han fijado, tenemos información de que a partir de las 6 de la mañana iban a empezar a abrir unos centros, acá todavía no se ha dicho cuánto, a qué hora. Y bueno, respecto a lo de que, la dinámica, cómo se está viendo aquí el ambiente y todo eso, bueno, yo digo que estamos todos con control, una paciencia, y ha sido muy, muy, la información la hemos tenido trayendo de la parte de adentro, los efectivos que están trabajando por el Plan República han sido, este, verdad, han tenido un buen trato con todas las personas que están acá, han pasado la información, dónde tienen que revisarse, cómo tienen que hacer, ahí está listado, cada uno pasa, después vuelve a hacer su cola y todo aquello. Y bueno, yo quería hacer el llamado también a todos los compas que están activados en el Plan República, todos los que están ya, los funcionarios policiales también, que las Fuerzas Armadas que están, que son los que deben ser garantes de que este proceso se lleve con total calma, hacerles el llamado de que se haga cumplir lo que el árbitro dictamine, pues, que donde estamos en un proceso electoral, donde debemos ejercer el derecho al voto cívicamente, quienes deben ser garantes de que todo eso se haga cumplir, son las personas que están, los efectivos que están en el Plan República, y bueno, los que no también, que deben estar activos en estos momentos. Ok, muchas gracias. Nosotros seguimos aquí desde la Unidad Educativa de la Carusina, vamos a proceder en este momento a entrevistar a algunas otras personas que están aquí en la cola. Como pueden ver, bueno, ya la cola es bastante extensa, hay mucha gente esperando para votar que se aperturen las mesas. Este, ¿tu nombre? Buenos días, mi nombre es Leonardo Castañeda. ¿A qué hora llegaste aquí, Leonardo? Llegué a las 4 de la mañana. ¿Cómo has visto el proceso? El proceso, este, bueno, ya está la cola incrementándose, hasta ahora que ya las personas están saliendo de sus casas, porque debido a la lluvia se retrasó un poco el proceso, pero, este, invito a las personas que aún no han salido de sus casas que salgan a votar, a ejercer su derecho al voto, y así pueda agilizarse el proceso en el transcurso de la jornada, y este, y haya un mejor resultado de las elecciones. Por el panorama que vemos en este momento, este, lo veo bastante positivo, pienso de la manera más, este, optimista, de que estas elecciones van a ser un, un, un acto significativo para la aconteceria internacional, debido a que nosotros los venezolanos siempre nos hemos caracterizado por tener un trato respetuoso, y seguramente estas elecciones van a ser, este, muy bien vistas a nivel internacional, y, y va a haber mucho respeto, creo eso. Mira, es la primera vez que votas, o ya has votado en otra ocasión? Sí, ya he votado en otras ocasiones. Este, tengo 26 años, y, 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 vengo votando desde que tengo los 18. ¿Cómo has percibido tú la evolución del proceso electoral desde otras oportunidades? Ya has votado en otras oportunidades. ¿Cómo has percibido tú la evolución de, de este caso, del árbitro, en cuanto al sistema, este, para ejercer el derecho al voto, este, este, el tema para entregar los resultados? ¿Cómo, cómo has percibido tú ese avance en el tiempo? Bueno, me parece, este, magnífico, hasta lo que va, este, de fecha, este, cada vez del CNS se ha ido modernizando, lo que permite que hoy en día hayan unas elecciones con una fluidez mejor y, este, es un proceso que, este, garantizado al 100% prácticamente y en un tiempo muy corto. Se pueden conocer los resultados, es un gran beneficio para todos nosotros los venezolanos, porque así podemos tener, este, saber que son unos comisiones totalmente transparentes y, este, y, 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 y bastante efectivos, pues, hay mucha eficiencia en lo que es el proceso electoral. Este, uno de los indicadores para, para, para la comunidad internacional, es lo que tenemos la adaptancia de poder decir que tenemos uno de los sistemas electorales mejores del mundo. Mira, este, el, 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 digamos que a nivel político las tendencias electorales están muy marcadas, este, y quizás hay un poco, hay un poco de tensión en estos factores. ¿Cuál es tu llamado a los distintos factores políticos que están en este momento esperando a que el pueblo, este, ejerza su, su voto, están esperando los resultados? ¿Qué le dices tú a estas tendencias políticas, a estos factores? Tu llamado al, al, al pueblo. Bueno, el llamado es que la gente salga a votar por lo que tiene en su corazón, por su convicción. Yo estoy seguro que cada elector sea, este, el candidato que, de su preferencia, va a votar por una sola razón, por Venezuela, por lo que ha creído hasta ahora, y creo que mientras nos mantengamos, este, creyendo en que estamos haciendo, este, estamos haciendo nuestro derecho al voto por Venezuela, este, dando nuestro aporte a Venezuela, todo resultará mejor. Este, yo, yo estoy claro que, este, siempre entre nosotros los venezolanos ha habido respeto, a pesar de que hay algunas personas que tienen cierta tendencia, otros tienen otro, dependiendo de los gustos, siempre ha habido respeto, a pesar que muchas veces hay los juegos, las críticas, pero siempre seguiremos hermanos, los venezolanos, y siempre habrá una confraternidad entre nosotros. Bueno, muchas gracias, esta es la opinión de otra de las personas que se encuentran a esta hora de la mañana, ya desde muy temprano, esperando para ejercer su derecho al voto. Este, lo reiteraba, ¿no?, el llamado a la población a que mantenga la calma, a que reconozca al árbitro, o les digamos, este, tengamos en cuenta que el CNE es un afamado, este, árbitro electoral, reconocido a nivel mundial, que ha tenido una constante evolución a través del tiempo. Y bueno, con esta información vamos a regresar nuevamente a los estudios de Trepuscular 99.5 FM, Lara TV Canal 60 y Vigue Centro Occidente. Esto es Pueblo Soberano, la unidad está en la calle. ¡Gracias!